Y la respuesta de esto que estamos viendo en estos días es el Bitcoin. Yo sabía que iba a hablar de Bitcoin. Yo sabía que iba a hablar de Bitcoin. No, no, especialmente. A vos, Dateli, escuchame. Está cayendo... ¿Le querés vender unos Bitcoins a Dateli? No, yo no le vendo nada. Está cayendo Bretton Woods en este momento. El sistema monetario establecido por el ganador de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en 1944, está cayendo. Bueno, vamos a ver. Se deprecia a cada minuto. A mí dame dólares, no me des Bitcoins. Yo prefiero dólares que Bitcoins. ¿Vos preferís Bitcoins que dólares? Pero, espera, una de las tres funciones esenciales del dinero. Una de las tres funciones esenciales del dinero, y casi que la principal, que es el medio de pago, Bitcoin no lo cumple. ¿Y quién te dijo eso? No, pero salvo para aquí. ¿Cuántas operaciones se pueden hacer con Bitcoin? Todo el tiempo. Muy pocas excepciones. Todo el tiempo. Yo mañana voy acá a la esquina a comprarme algo con Bitcoin. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que no es medio de pago. No le venden nada. Escuchame, es lo más fácil del mundo. Vos, dame un ejemplo. ¿Cuánto querés pagar a alguien que le debes algo o una compra? A mí me debes mil dólares. ¿Mil dólares o mil pesos? Bueno, mil dólares, mil dólares. Ok, vos le decís a un tipo, te voy a pagar con Bitcoin. No, no quiero. Bueno, ningún problema. Agarra, fabrica los dólares, vendiendo un pedacito de Bitcoin, y le pagás al tipo. ¿Cuál es el problema? El problema es que... ¿El Bitcoin es convertible en cada momento, a cada segundo del día? Es una moneda. El problema es que su mirada no deja de ser sesgada de un sector mayoritario de la sociedad. Usted habló de la tercera sección electoral. ¿Usted ve a alguien en la matanza usando un Bitcoin? Todos. Todos. No sabés lo que es. ¿De verdad me está hablando? ¿De verdad? Arrasa el Bitcoin en la matanza, escúchame. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo. El Bitcoin es la moneda de la clase baja. Además... No es la moneda de los ricos. Los oligarcas no usan Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Es la moneda de los pobres. Hay un millón de criptomonedas. ¿Por qué Bitcoin? Es muy fuerte. No, no. Porque hay monedas serias y otras que no son. Es como el caso de los países. Hay países con buena moneda y países con moneda horrible. Es una pregunta más sencilla. Argentina tiene moneda horrible. Venezuela tiene moneda horrible. Hay otras que son un poquito mejores. Pero frente al Bitcoin son todas malas.